Sean bienvenidos a un nuevo video, porque el día de hoy les presento ¿Es posible viajar en el tiempo? O sea, ¿existen los viajes en el tiempo? ¿Quién no se ha detenido a pensar un poco? ¿Qué harían si pudieran viajar en el tiempo? Yo creo que todos alguna vez, pero entonces regresamos a la realidad y nos preguntamos ¿Se podrá viajar en el tiempo? Desde muy pequeño tenía una conclusión para esto Lo que yo pensaba era, si hasta hoy la tecnología ha avanzado demasiado Y cada vez parece que avanza más y más rápido ¿Será posible que en algún momento se pueda crear una máquina como la de las películas? Digo, en algún momento dentro de 100 o dentro de 1000 años ¿O por qué no? Dentro de un millón de años ¿Creen que en algún momento se podrá crear? Y dentro de esta idea que tenía, pensaba que nunca se creó ninguna Porque en un punto de la humanidad dejaría de existir Por cualquiera que fuera el motivo, natural o provocado Esa era la idea que yo tenía Y después de investigar, no estaba muy equivocado O al menos había coincidencias con las hipótesis de varios físicos Por definición tenemos que el viaje a través del tiempo Es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás En diferentes puntos del tiempo Similar a como se hace un desplazamiento en el espacio Además, algunas interpretaciones de viajes en el tiempo Sugieren la posibilidad de viajes entre realidades universos paralelos Un aspecto comprobado experimentalmente de la teoría de la relatividad Es que viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz Ocasiona una dilatación del tiempo Por la cual, el tiempo de un individuo que viaja a esa velocidad Corre más lentamente Después, la perspectiva del viajero El tiempo externo parece fluir más rápidamente Causando la impresión de que el individuo hizo un viaje a través del tiempo Sin embargo, este fenómeno en sí mismo No es lo que suele denominarse como viajes a través del tiempo Aunque no existe evidencia experimental del viaje en el tiempo Sí existen razones teóricas importantes Para considerar posible la existencia de cierto tipo de viaje a través del tiempo En cualquier caso, las teorías actuales de la física No permiten ninguna posibilidad de viajar en el tiempo En un aspecto espacio-tiempo del tipo del que se cree en nuestro espacio-tiempo Que no parece tener líneas temporales cerradas Si tenemos en cuenta que cada vez sabemos más de física cuántica Y que la tecnología progresa a través del tiempo Se puede postular que deberíamos ser visitados por viajeros del tiempo Hecho no observado Y que puede ser considerado una paradoja Para explicar esto, se ha postulado que esto puede indicar que la humanidad Se extinguirá antes de descubrir la tecnología de viajar en el tiempo Lo que también se aplicaría a presuntos mundos de universos paralelos Porque ellos tampoco habrían desarrollado la tecnología para viajar entre universos Otra paradoja dice que aún siendo posible crear una máquina del tiempo dentro de 100 años Esta no podría volver más atrás del momento en el que se construyó dicha máquina Porque se trataría más de 100 años en crear una relación de tiempo de 100 años Dicho esto, se podría construir una máquina durante 100 años Para regresar atrás en el tiempo 100 años Pero no 400 La única posibilidad sería, por ejemplo Que otra civilización hubiese construido una máquina mucho antes de nuestra existencia Para así poder volver hasta el punto en el que se construyó Es decir, antes de haberse creado la Tierra Otras explicaciones menos convencionales y con características pseudocientíficas Son aquellas que postulan la existencia de viajeros temporales ocultos Tales viajeros rehusarían manifestarse públicamente Y actuarían como auténticos turistas temporales u observadores Sin aparentar mayor injerencia en los asuntos de la humanidad actual Pero esta hipótesis sería, por supuesto, completamente indemostrable Se ha alegado también que ciertos individuos podrían ser viajeros temporales más o menos ocultos Mencionándose entre ellos a notables inventores o literatos No obstante ninguna de las pruebas aducidas resulta convincente Del mismo modo, supuestos visitantes de otras épocas Han probado ser, en todos los casos, fraudes o productos de informes inexactos Ciertos autores mencionan como evidencia del viaje temporal Los vestigios de civilizaciones con una tecnología muy similar a la nuestra Como por ejemplo el mecanismo de Anticitera Que data de entre los años 82 y 65 antes de Cristo Con las baterías de Bagdad procedentes de la misma época En todos estos casos la existencia de tales dispositivos tecnológicos Puede ser explicada mucho mejor embarcándonos en su contexto histórico ¿Y ustedes qué opinan? Dale like si te gustaría viajar en el tiempo Suscríbete, activa la campanita para que recibas videos interesantes, curiosos y entretenidos Porque no se necesita pensar mucho ¡Hasta pronto!